Corazón fuerte, el suelo me quema Soy ácida como pantera Lluna menguante, ancha caderas Yo no doy mi tiempo cualquiera Alucinante, mi menú Intuición picante Comermo Soy espiritual, como espirulina Te bailo como amaiquina Contigo en mi piel, está la melanina Tengo toda la vitamina Salsa africana con pimienta pa' tu tete Los bajos revientan, estamos todos bien al carete Ritmos ancestrales que dan ganas de moverte Este party solo pa' lo que le meten Sé que soy tu tentación, como el biche con limón Vuelo a red velvet, my love Saboreaste todo mi flow, yeah El número sagrado es el siete, siete Tengo pasaporte, pañolete, viste La patatita, bravo, un banquete Bien adicta, dulce al barrilete Salsa africana con pimienta pa' tu tete Los bajos revientan, estamos todos bien al carete Ritmos ancestrales que dan ganas de moverte Este party solo pa' lo que le meten Colombiana, yes, soy San Andresana Mi kid africana, let's wine, pa'ndicana Colombiana, yo soy sandresana Mi kid africana, let's wine, pa'ndicana El número sagrado es el siete, siete Tengo un pasaporte pañolete, viste La patatita, bravo, un banquete Bien adicta, dulce al barrilete Te-te-te-te-te-te-te-te Te-te-te-te-te, te-te-te-te-te mamá tete mamá tete mamá tete mamá tete